Música Recomendamos a todos los pacientes que presenten dificultad reproductiva acudir a la consulta cuando la mujer tiene por debajo de 35 años después de un año de búsqueda, digamos de una búsqueda arreglada de embarazo y no lo logra Por encima de los 35 años, por un tema del agotamiento de nuestra reserva ovárica recomendamos acortar esa consulta a 6 meses o sea que una pareja que ha estado buscando el embarazo y ha llegado a un lapso de 6 meses y la mujer tiene más de 35 años recomendamos venir a la consulta más rápidamente o sea, acortarlo a 6 meses Con respecto al diagnóstico, primero hay que acercarse a la consulta intentar encontrar el diagnóstico, si es posible recomendamos venir los dos a la consulta porque tanto la patología masculina como la femenina es frecuente y representan cada uno, agrega un porcentaje de patología en la pareja con lo cual recomendamos venir juntos excepto en los casos de parejas uniparentales en los cuales obviamente en forma única vendrá la persona que presente esta patología las técnicas que uno puede ofrecer son de baja o de alta complejidad no todos los pacientes van a hacer tratamientos de alta complejidad estas técnicas hoy día tienen un porcentaje de éxito alrededor del 35 al 42% cuando uno habla de alta pero bueno, va a depender del diagnóstico para donde inclinamos la balanza hacia una técnica o hacia la otra incluso hay pacientes que no necesitan tratamiento y con el simple diagnóstico o acercarse a la consulta se pueden modificar situaciones que van a brindar el embarazo más rápidamente a una pareja que presenta trastornos de fertilidad los primeros estudios se pueden complementar dentro de un ciclo menstrual son estudios básicos que fundamentalmente vienen de la mano del laboratorio hormonal del espermograma en el hombre y un estudio para evaluación ecográfico radiológico de las trompas y del útero de la mujer con lo cual los diagnósticos que hacemos básicamente se pueden complementar en 30 días no son estudios complejos y están al acceso de todo tipo de pacientes y cobertura de las obras sociales obviamente con respecto a las causas de infertilidad recordemos que tanto hombres como mujeres pueden estar afectados de patología reproductiva y a todo lo largo de la vida es independiente el haber logrado un embarazo hace un año eso no significa que después se pueda presentar una patología reproductiva futuro con lo cual aconsejamos tanto al hombre o a la mujer acercarse a la consulta también quiero aclarar que es más frecuente por una situación social que la mujer quiera ser madre por encima de los 35 años esa situación nos pone en la complejidad del agotamiento de la reserva ovárica probable con lo cual también toda mujer que pasa de los 35 años y no ha tenido pareja o no tiene todavía como objetivo ser madre que esté en contacto con un centro de fertilidad para poder ofrecer la criopreservación de sus ovocitos y no tener que acceder a una abodonación en el futuro